Música Si tú te burlaste de mí, si también me hiciste sufrir Yo no quiero saber de ti Si tú no sabes del amor, y el tiempo me dio la razón Ya no quiero estar más con vos Ya estoy muy cansada de ti, de que siempre me hagas sufrir Quiero que te vayas de aquí Las cosas que yo dejé pasar, porque pensé que ibas a cambiar Ya no vuelvas, déjame en paz Vete con esa, ya no te quiero Busca otro amor, ya no me tocas ni un pelo Vete con esa, es una torranta Vete de aquí, que tú ya no vales nada Si yo no confío en ti, después de los mensajes que vi Ya no quiero saber de ti Si todas las noches te vas, y cuando te llamo no estás Ahora de qué quieres hablar Las cosas que yo dejé pasar, porque pensé que ibas a cambiar Ya no vuelvas, déjame en paz Vete con esa, ya no te quiero Busca otro amor, ya no me tocas ni un pelo Vete con esa, es una torranta Vete de aquí, que tú ya no vales nada Vete de aquí, que tú ya no vales nada